entre lo que es la presencia física y la residencia continua, que son dos cosas muy diferentes, pero que son importantes en el momento que tú te conviertes, que quieres convertirte en ciudadano americano. Por ejemplo, la presencia física es la cantidad total de días que usted estuvo en Estados Unidos y no incluye el tiempo durante que estuvo fuera de los Estados Unidos. Cada día que, por ejemplo, usted pasa fuera del país, se restará del número total de días de la presencia física. Si ha estado fuera de los Estados Unidos, por ejemplo, por periodos prolongados, como lo hemos hablado anteriormente, que eso es un error también, o si hace muchos viajes cortos, viajes cortos fuera del país, es posible que usted no esté pudiendo cumplir el requisito de presencia física. ¿Cómo puedo hacer yo entonces para poder calcular ese tiempo? Pues para poder calcular el tiempo de la presencia física, usted tiene que sumar todos los días que ha permanecido en los Estados Unidos y luego restarle los días de esta suma que usted ha viajado fuera de los Estados Unidos. Por ejemplo, si usted viajó a Canadá, si usted viajó a México, eso tiene que restarle, esos son días menos. Entonces, vamos a darle un ejemplo. Por ejemplo, si usted viaja a México durante un fin de semana, usted debe incluir ese viaje, porque ese viaje... ¿De los cuántos días son? Debe estar, o sea, debe incluir los días... ¿800 cuántos días son de...? 18 meses. 18 meses. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si usted viaja a México durante un fin de semana, deberá incluir ese viaje al calcular los días que pasó fuera del país, porque está fuera de los Estados Unidos, que eso es un error de las personas a veces cuando están en la sección que le preguntan los viajes, ah, no, pero es que yo fui a México. No, fue a México y tiene que restar los días. ¿Qué pasa cuando usted dice yo, ok, ya entendí lo de la presencia física, pero qué pasa con la residencia continua? La residencia continua es el total de días que usted ha vivido como residente permanente de los Estados Unidos antes de presentar la solicitud de naturalización, lo que hablamos, la regla de tres años o la regla de los cinco años. Si ha estado demasiado tiempo fuera del país durante un solo viaje, esto podría interrumpir el tiempo que califica para usted poder demostrar que tiene una residencia continua. Y esto es súper importante, Giovanni, en el tema cuando uno está haciendo la naturalización, cuando estás haciendo esta solicitud, cuando tú estás diciéndole la verdad a la persona que te está ayudando a hacer la solicitud, porque quiero aclarar algo, Giovanni, y creo que nosotros siempre hemos hecho énfasis en ese punto. Cuando usted nos cuenta su historia, usted nos tiene que contar la verdad de su historia, porque errores como una mentira o que usted no diga, no, pero es que no te mentí, sino que no te lo dije. A la larga, para inmigración viene siendo lo mismo, porque él no está correcto ahí, no pusiste lo que era realmente lo que había pasado. Entonces, creo que cuando en el momento que usted esté con nosotros en una cita y hable con nuestros representantes acreditados, nuestros profesionales, tiene que decir absolutamente toda la verdad y decir, mira, yo me fui tanto tiempo, yo me fui más de 180 días porque es que tuve un problema de salud en mi país. ¿Qué ha pasado? Ha pasado personas, Giovanni,